El Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de Florida Blanca lideró el foro educativo Educación Rural, nuestro desafío por la excelencia, donde se buscaba reflexionar y aunar esfuerzos sobre el estado actual y retos de la educación rural para fortalecer su pertenencia, equidad y calidad. Esta es una oportunidad tanto para que como los docentes, los estudiantes, los rectores, toda la comunidad académica pueda tener mucha oportunidad de formarse, de plantear las diferentes necesidades y encontrar las soluciones. Es un espacio de integración de la mano con el Ministerio de Educación, la Administración Municipal de Florida Blanca y las instituciones educativas para que día a día la excelencia educativa siga mejorando y sin duda podamos llegar a ese primer puesto a nivel nacional que tanto hemos anhelado y al cual ya hemos dado grandes pasos avanzando siendo la segunda ciudad más educada del país. En este evento se presentaron las experiencias significativas del Colegio Gled Doman, Colegio José Lías Puyana, Fundación Colombo Alemana CDI Volver a Sonreír, Modalidad Familiar Unidad Semillitas de Bericute, Vivir Operador del ICBF y el Colegio Duarte Alemán. Sabemos perfectamente que es una alternativa poderosa para mejorar la calidad de la educación rural, para poder reducir brechas de equidad. Una vez presentadas las experiencias, el jurado eligió, primer puesto, Instituto Agropecuario Duarte Alemán, Coetus Colectivo Docente para una Mejor Educación Rural, segundo puesto, Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, Experiencia Cultivadores de Afecto, y tercer puesto, Colegio Técnico Industrial José Lías Puyana con la experiencia, el arte y la expresión como recurso pedagógico de educación inclusiva. El Colegio Duarte Alemán representará a Florida Blanca en el Foro Nacional que se realizará en el mes de octubre en la capital del país.